Y yo no te olvide sigo pensandote Por las noches cuando fumo, fumo y fumo Bajo la luna tomando con mi gente La aprendiz en tiquet Fumando yo recordé Ese amanecer junto contigo Solo tú sabes que tan loco sigo Que extraña noche el tiempo fue testigo De ese amanecer contigo Y fumando yo recordé Ese amanecer junto contigo Solo tú sabes que tan loco sigo Que extraña noche el tiempo fue testigo De ese amanecer contigo Ese amanecer mami contigo Yo no ando cuero tú fuiste testigo Cuídate del tiempo Que es un asesino Y es un castigo Mami yo te sigo Y yo fumo fino Tranqui en el camino Que extraña esa noche Creo que fue el destino Sabes que llevamos el flow Candestino Yo nací en el barrio Y contigo combino No sé pero lo dudo que me pueda curar En la calle jodido aprendí a rapear Con la gente tomar y fumar Mi demonio suele despertar Pero no sé cómo logra que puede escapar No creen la gente me quiere escuchar Y aunque nos tocó olvidar En mi sueño te vuelvo a encontrar Y yo no te olvide Sigo pensándote Por la noche cuando fumo Fumo y fumo Bajo la luna tomando con mi gente La aprendí y sentí que Fumando yo recordé Ese amanecer junto contigo Solo tú sabes que tan loco sigo Que extraña noche El tiempo fue testigo De ese amanecer contigo Y fumando yo recordé Ese amanecer junto contigo Solo tú sabes que tan loco sigo Que extraña noche El tiempo fue testigo De ese amanecer contigo Fumando con lo mío Camino tranquilo Y a veces te recuerdo Pegado en el cielo Cura mi alma Que mi vida juega de un hilo Ese sano mami lo aniquilo Se canta loca Y entiende lo mío Y prendiendo por ahí Con la gente mami Te recuerdo a ti Conduciendo mami Dentro del mal en ti Tú eres el fuego Que me sana a mí Ven que te llevo en mí Y ese no es pa' ti Esa noche te vi tan loca por ahí Aunque no sé de ti Ni tú de mí El tiempo es nuestro Testigo Y yo no te olvidé Sigo pensándote Por la noche cuando fumo Fumo y fumo Bajo la luna Tomando con mi gente La aprendiz sentí que Fumando yo recordé Ese amanecer junto contigo Solo tú sabes Que tan loco sigo Que extraña noche El tiempo fue testigo De ese amanecer contigo Y fumando yo recordé Ese amanecer junto contigo Solo tú sabes que tan loco sigo Solo tú sabes que tan loco sigo Que extraña noche El tiempo fue testigo De ese amanecer contigo ¡Suscríbete! Yoguer Clan Ajá